...cuenta de qué fue lo que ocurrió. Fue una nota que publicó Ventaneando. Investigaciones están en marcha. Hay una sola persona sentenciada por estos. Es difícil despedir a alguien. Pero al hablar con ella por teléfono, nos lloró y nos imploró. Lo que le digo a Yuride que necesita un representante que la ubique, que la controle. Sí tengo que tener mucho cuidado con lo que digo. Por eso no vine al programa. Luego de que en redes sociales se hiciera popular la noticia de que había una supuesta orden contra Pati Chapoy, Pedro Sola, Daniel Bisoño y Ricardo Manjarres para llevárselos a las instalaciones de las autoridades, el programa Ventaneando explicó por el momento qué fue lo que sucedió. Daniel Bisoño dijo ante el público Al tratarse de un procedimiento en trámite, no podemos proporcionar el contexto y detalles de la injusticia a la que estamos siendo sometidos. Lo que sí podemos informar es que el asunto no se relaciona con la comisión de un delito y en consecuencia con la ejecución de una orden de abstención, sino que deriva de la restricción del ejercicio periodístico sobre información que se presentó aquí en Ventaneando. Como hace 27 años, volveremos a defender la libertad de expresión. De igual manera, Mónica Castañeda habló diciendo lo siguiente. Un juez, sin razones suficientes, ordenó diversas medidas que restringen el derecho a la libertad de expresión y nuestro ejercicio periodístico, prohibiendo que continuemos presentando información sobre un tópico en particular. De todos los que ejercemos el periodismo en este país, sobre todo aquí en Ventaneando. Debido a esto, a través de medios de comunicación, se dio a conocer que el 16 de marzo de este año se presentaron amparos para que las personas antes mencionadas no fueran llevadas a las instalaciones de las autoridades. La jueza de amparo concedió la suspensión para que ellos no fueran llevados. Más adelante, cuando esto concluya, que concluirá... Mónica Castañeda continuó su mensaje diciendo Asimismo, la jueza otorgó la suspensión para que seamos notificados de las medidas que supuestamente aceptamos y de las consecuencias de su incumplimiento. Vamos a dar cuenta de qué fue lo que ocurrió. Fue una nota que publicó Ventaneando. Fue en ese momento que Patti Chapoy dijo que, como hace 27 años, ellos apoyarán la libertad de expresión. Tristemente y sin poder dar más detalles, Patti Chapoy adelantó que esto se debió a que en su programa presentaron las dos partes de una noticia. Porque somos un medio de investigación periodística y en el momento... Y es que ella comentó que, supuestamente, Ventaneando se dedica a contar las dos partes de la historia, algo que al parecer no le gustó a alguien en específico, pues como dan a entender, contaron la parte de la historia que a esa persona no le agrada o que, en general, no era su versión. Siempre tenemos la obligación de poner la parte que está denunciando y la parte de denunciar. Sin poder mencionar nombres, la conductora principal de Ventaneando contó que, efectivamente, a esa persona no le gustó que dieran a conocer las dos partes de la noticia. Eso fue lo que le molestó a cierta persona que, en este momento, no les puedo dar su nombre. Pero eso sí, como buena periodista del entretenimiento, Patti Chapoy nos dejó con la intriga de saber de quién se trata, ya que enfatizó que, por ahora, no nos dirá de quién se trata, pero que, tal vez, más adelante, sí se mencionará abiertamente su nombre. Seguiré defendiendo la libertad de expresión de todos los programas que tenemos aquí en Azteca. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.